Nicaragua y Latinoamérica en general, pero Nicaragua en particular es un país telenovelero se apasiona con las telenovelas le habla a los personajes los quiere, los odia les grita, se resienten o sea, lo viven como si fueran personas de carne y hueso les creen a los personajes y tratan de imitarlos entonces decíamos si eso puede suceder con una telenovela extranjera, ¿qué podemos lograr nosotros con una telenovela nacional? les va a servir a muchas muchachas ver a Elena en la cámara y darse cuenta que lo que están viviendo no es normal que eso se llama violencia y que hay que salir de ella se trata de seis personajes tres varones y tres mujeres jóvenes que vienen de distintas partes del país de distintas condiciones sociales que se encuentran por distintas circunstancias en un espacio común sin adultos que es una casa en un barrio popular de Managua Puntos de Encuentro fue fundado por un grupo de mujeres feministas que habían participado en el proceso revolucionario de los 80 y que traían toda la experiencia organizativa de lucha política de participación pública acumulada pero que consideraban de que no se había cuestionado dentro del sistema de manera suficiente la cultura vertical y autoritaria que había en ese momento entonces con una visión del feminismo y de los derechos humanos mucho más integrada en el ámbito cotidiano es que fundan Puntos de Encuentro para promover esos espacios de reflexión cuestionamiento y promoción de esa visión integral Estamos tratando con este programa de modelar un tipo de comportamiento de mostrarle a los jóvenes distintos formas de analizar sus realidades y de tomar decisiones sobre sus realidades y de asumir responsabilidad sobre las decisiones que tomen y eso es tomar el control de sus vidas ¿Qué existe? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Chavala jodida! ¡No puede hacer nada! ¡Sos una estúpida! ¡Bruta! ¡¿Cómo no te vas a fijar? ¡Que me va a echar la camisa! ¡Ah! ¡Pues de fijar! ¡Mi camisa está ensayada! Uno de los temas centrales de Puntos y por tanto del programa de televisión es el tema de la violencia la violencia sexual y la violencia intrafamiliar y en el caso de la violencia doméstica la abordamos a través del personaje de Elena ¡Porque para eso me mato trabajando! ¡Pero Alberto! Como ella lo vive como ella ve a su mamá sufriendo Pensé que podíamos volver a ser una familia ¡No discutan! ¡¿Y quién te lo vas a ocho?! ¡Me lo vas a pegar! ¡Ay! ¿Te quedaría darle una lección a las dos? La violencia que vive Elena con el papá yo creo que eso es una de las cosas que más se vive en la realidad y más que todo nosotros los jóvenes lo vivimos intensamente Lo que quisimos hacer fue trabajar el arco la historia de la violencia intrafamiliar a lo largo de varios capítulos el proceso de negación de la violencia Otra vez te pegó tu papá ¿Te fijas? Por eso no me gusta contarte nada Pero es que no es justo No lo hace por gusto Lo que pasa es que soy yo que no le hago caso Él es un buen padre El conflicto de cómo puedes amar a la persona que te hace daño Cómo es necesario que las dos personas que son víctimas en este caso la mamá y la hija crean alianzas fortalezcan alianzas para poder enfrentar una situación así de difícil y de dolorosa Usted no tiene la culpa de nada ni usted ni los niños ni yo el responsable es él ¿Pero qué querés que haga Elena? Si lo echamos preso va a ser peor ¿Quién nos va a dar para el colegio? ¿Para la comida? Todo Y cuando salga libre ¡Hasta no puede matar a Elena! Usamos la historia de Elena para dar a conocer la ley 230 que es la ley contra la violencia intrafamiliar Esta ley la hizo la Red de Mujeres contra la Violencia que es una de las movimientos organizaciones de base más grandes que hay en el país y que ha tenido mucho éxito poniendo el tema de violencia doméstica en la agenda pública Mira, con la ley 230 un juez puede exigirle a tu papá que se mantenga alejado de ustedes y así puedan prevenir un daño mayor Si a usted está pasando algo parecido y quiere saber cómo la ley 230 te puede ayudar busca este folleto Algo que a mí me llamó la atención es que yo no sabía sobre la ley 230 era una ley que a mí me protegía y no estaba del todo el conocimiento que existía me gusta me gusta mi personaje y me gusta que en puntos esté tocando este tema porque hay muchas muchachas que viven violencia como yo la viví lo hemos ido trabajando mi mamá mis hermanos mi hermana y yo hemos ido trabajando lo que es contra la violencia mi mamá fue la que me metió en este rollo para empezar entonces ya dio un gran paso yo sí pasé una experiencia propia de violencia y el hecho de involucrarme en el movimiento de involucrar a mi hija era para que ella aprendiera otras cosas y que se supiera defender en el futuro que no viviera la misma experiencia que yo viví sabíamos que iba a ser difícil no teníamos antecedentes no teníamos experiencia no teníamos recursos suficientes y estábamos en medio de un contexto muy adverso pero los resultados hay 26 telenovelas transmitidas en este país Sexto Sentido es la número 6 y es la única que se produce en Nicaragua En el próximo capítulo